Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de cuándo y dónde se estará realizando el sorteo de la UEFA Champions League para esta temporada 2023-2024 Así que en este canal ustedes tendrán toda la información acerca de este sorteo, también cuáles serán los premios que se están entregando y las nominaciones Y pues el lugar donde se estará realizando este sorteo de la UEFA Champions League Cabe destacar que esta semana se han estado realizando los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League Donde vimos que el día martes se clasificó al sorteo de la UEFA Champions League, pues el Galatasaray y también el Sporting de Braga y el Young Boys Mientras que quedan tres puestos restantes que se estarán jugando el día de hoy miércoles, donde estarán disputando el PSV contra el Rangers El ICA contra el Answer y el Copenhagen contra el Chetokou, así que pues vemos que cada uno de los equipos como son el Answer y también el Copenhagen tiene la ventaja Mientras que el partido más interesante pues de este miércoles será el PSV contra el Rangers Así que aquí se estarán definiendo cuáles serán los tres equipos que estarán clasificando a los tres cupos de este sorteo de la UEFA Champions League Así que ahora les estaré mostrando donde se estará realizando este sorteo de la UEFA Champions League Que será el 31 de agosto de este año 2023 en el Grimaldi Forum de Mónaco Así que aquí les he conseguido unas imágenes para que lo puedan ver, tanto la estructura por fuera como también por dentro Así que vemos un lugar muy bonito, muy acogedor y que la verdad será un lugar muy impresionante para ver este sorteo de la UEFA Champions League Así que ahora les estaré mostrando pues algunos de las nominaciones y premios que se estarán entregando en este sorteo Así que pues las nominaciones que se estarán realizando y los premios que se entregarán serán al mejor jugador del año de la UEFA para la temporada 2022-2023 Que en el área masculina está De Bruyne, Lionel Messi y Arlene Haaland como los nominados Como también se estará nominando y entregando el premio al mejor entrenador del año de la temporada 2022-2023 Que está entre Guardiola, también está Spalletti y Simón Inzaghi Y también se estarán entregando los premios a la mejor entrenadora del año Como también a la mejor jugadora del año de la UEFA para la temporada 2022-2023 Así que es una información que tienen que tener muy en cuenta Así que estos serán algunos de los premios que se estarán realizando Y por último habrá un homenaje a Mirolaf Klose Que será nombrado por Seferin como el presidente de la UEFA Mirolaf Klose Así que este premio se entrega debido a su esmero y también su dedicación a lo que viene siendo el deporte y el mundo del fútbol Y todo lo que logró en su carrera como futbolista en la UEFA Champions League como también en los mundiales Así que pues estos serán algunos de los premios que se estarán entregando Y posteriormente se estará realizando el sorteo de la UEFA Champions League Así que estén pendiente del canal para que no se puedan perder absolutamente nada Acerca de donde podrán ver totalmente en vivo el sorteo de la UEFA Champions League el día 31 de agosto Así que pues bueno, tengo la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao ¡Gracias!